Un poquito más rápido y vamos a marcar ahí. Eso, y no pares. Un poquito más rápido y vamos a marcar ahí. Un poquito más rápido y vamos a marcar ahí. Viste que de pronto el ritmo interno se apodera de uno. No, 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 no. Bueno, pues, perdón, ¿viste? No solamente has disfrutado este momento, sino que esta zampoña te la vas a llevar a tu casa. Y además te vas a llevar el ritmo polvo. Un poquito más rápido. Ritmo, ¿no? Para mí que te va a llevar el ritmo de vida. Aquí como cuatro canciones, sácate tres y nos vamos de gira. Un aplauso para Fernando, por favor. Gracias. 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 Gracias.